Yo soy una chica trans, soy madre, me dedico a trabajo ambulante. ¿Por qué decidí ser mamá? Porque quería sentir el amor. Queríamos tener a nuestra hija, sacarla adelante. Y no quiero que mi hija cuando esté grande sufra lo que sufrimos nosotros. Discriminación, rechazos con la sociedad. Esperemos que eso algún día cambie. Yo salí a los 14 años, muy temprana de mi casa, por mi padre. Discriminación por mi orientación sexual. Con mi pareja llevamos 5 años. Él es venezolano, yo soy colombiana. Nosotros nos conocimos en un internao acá en Bogotá. Mi experiencia como madre trans ha sido muy bonita. Cuando nació mi hija, espectacular, me sentí realizada, como se puede decir. Y también muy dura a la vez. Estuve a punto de caer a la calle con mi hija. ¿Sí? Por falta de economía donde yo vivo. Ese fue el desafío, pero no. Para la calle yo no me voy con mi hija. Y luché. Me tocó. Yo trabajaba con oficios varios. Pero entonces se me acabó el contrato. Entonces me tocó. Y fue cuando me iban a sacar de donde yo vivo. Y me puse a vender dulces. Y los superé. No me importa hacerlo. Yo hago lo que sea por mi hija. Cuando salgo a trabajar, le pido mucho a Dios que me dé el sustento para traer todo a mi casa. Los pañales, la lechita, la comida para mi hija, para nosotros también. Mi pareja es chico trans y yo soy chica trans. O sea, mi pareja fue la que tuvo la bebé y yo la gendré. Nosotros primero hablamos para tener la bebé. Primero yo me hormonizaba. Me tocó dejar el proceso de hormonización para poder engendrar a mi hija. Para poder tenerla. Duramos como un año buscando a la niña. Pues somos una familia respetuosa. Le estamos dando una educación muy linda a nuestra hija. No queremos ir a repitar lo de nosotros, nuestra historia. Terminó en mi bachiller, pero no pude ejercer una carrera. Entonces yo quiero que mi hija se prepare y crezca grande. ¿Qué hago yo con mi hija? Amarla y respetarla. Cuidarla mucho, obvio, de todo mal y peligro porque hay mucha gente mala. No la saco casi a la calle por eso. Porque me da miedo, me da nervios de que me la roben o me la quiten. La única que me ha apoyado mucho, mucho, mucho en todo mi tránsito de chica trans. Mi madre, la única. Y cuando le comenté que me iba para Bogotá, pues le dolió mucho. Pero igual me vine. Me vine porque no quería estar al lado de mi padre. Nosotros le enseñamos a nuestra hija los valores. El respeto, lo que a nosotros nos faltó algún día. El respeto, aprender a querer a las personas, respetar a todo mundo. Educar a un hijo no es fácil. Y más uno que es familia de la comunidad LGTBI. Para uno es más difícil que la gente... Uno pasa por ahí con la niña y todo y la gente lo señala a uno. Pero igualmente uno no le para bolas. Pero entonces es difícil también, obvio, crear un hijo como pareja, uno trans. La sociedad es muy discriminatoria, pero igual es de uno, no de ellos. Pues yo les doy un saludo a esas madres. Madres trans, madres que son también lesbianas, que también tienen hijos. Chicas a las otras chicas trans como yo, que somos madres para adelante. Adelante y luchen por sus hijos. Y feliz día de las madres para todas.